En coplas voy floreciendo y en coplas les cantaré Florezco como el aromo porque soy de Santa Fe Yo he recorrido estas tierras orillando el Paraná Donde amanecen los ceibos besando al jacarandá Hablar de Roque Noceto es hablar también de mi vida docente Era un hombre cálido Un hombre que amaba muchísimo a los niños Y solamente la presencia de él a veces bastaba para que Si había algún problema, éste se diluyera Muy pocas veces lo había enojado con respecto a una criatura, a un chico Y tampoco con las docentes Era muy compañero Él siempre trataba de solucionar los problemas que pudieran surgir Como puede ocurrir en cualquier trabajo Pero siempre respetando al otro Bueno, la verdad que la anécdota que tengo con respecto a Roque y a Patricio Es que a mí prácticamente la escuela fue una obligación Y llegado el segundo año Yo no quería concurrir más a la escuela Y gracias a ello me incentivaron de tal forma Que automáticamente pude lograr y terminar el secundario como corresponde Yo le digo mil gracias y una marca muy grande Que durante toda mi vida lo he llevado dentro de mí Bueno, anécdotas con Roque, no sé, son muchas las que tengo Pero en especial aquí en mi casa con mi papá Cuando traía sus letras para que él le pusiera música Y donde él siempre admiraba la manera en que lo hacía Porque le resultaba mucho más fácil volcarlo después hacia la música Y después, bueno, el respeto que sentía mi padre por Roque De tal manera que hay una pequeña anécdota Que él detestó el cigarrillo No permitía que nadie fumara en mi casa Y era cuestión de llegar a Roque Noceto Y ya tenía preparado el cenicero Y que luego lo guardaba porque era solamente exclusivo para él A la única persona que le permitía fumar Era Roque Noceto Mucha admiración y mucho respeto Mucho cariño en sí y en la familia Bueno, mirá, fíjate, yo con Roque Porque aprendí muchas cosas Y principalmente aprendí a luchar por las cosas que uno creía Porque él así lo hacía Y entonces nosotros entramos en su ritmo Yo con Roque estuve, como otros compañeros míos Cuando se discutió el tema de la enseñanza laica y libre Cuando los chicos tomaron el colegio Nosotros le hacíamos el aguante En la organización de los debates De los actos que fueron extraordinariamente grandes Y de ese acto te puedo decir Que la parte más emocionante fue que cuando Los chicos del colegio abandonaron la escuela Claro, había que abandonarla la escuela Porque ya se había excedido el tiempo y todo Entonces Anguita se va a acordar Él estaba Ya habíamos salido de la escuela Y él estaba ordenando la escuela Y entonces le dijimos Eusebio, te tenés que ir ¿Cómo no? Te tenés que ir Eusebio Teníamos que tomar la escuela Pero no, me va a pasar algo No, te tenés que ir Bueno, salió Clavamos todas las puertas Con esas tablas que te dije Y así después empezaron En esa época no había celular Así que no llamábamos los chicos Pero se corrió enseguida a la bolilla Y comenzaron a llegar Y ahí empieza la figura de Roque Noceto Noceto era, digamos El que tranquilizaba y asesoraba a los papás Explicándoles el movimiento Lo que significaba que nosotros tan jóvenes Teníamos, ya te digo, 15 años Tercer año Habíamos tomado una escuela De todo ese barullo que armó Esa famosa etapa de la ley laica y libre Te digo que había que sacar a los chicos Y entonces, bueno, pero claro Había que sacarlo con algo que sea efectivo ¿Viste? Eran chicos de primero a quinto año Eran chicos jóvenes Entonces Roque hace que los chicos se formen De menor a mayor Bien paradito, bien firme Se puso el himno nacional Y se empezó a levantar la persiana del colegio Muy despacio Una cosa emocionante para nosotros Que estábamos ahí pispeando el asunto A ver cómo salía Y Roque tenía esas cosas Era... Eso llenaba a los imponderables Sí, qué linda que es mi tierra Provincia de Santa Fe Yo habré de seguir cantando Y cantando moriré También entonces participé con él Él realmente me propuso En la caja de crédito O sea que trabajamos Viajamos también a distintos lugares con él Él siempre inquieto Con sus ideas De avanzada Que luego se concretaban Era un luchador Si hablamos de De la fiesta de la poesía Por ejemplo La fiesta de la poesía No nace En En el año 78 79 Donde después comienzan Los certámenes internacionales De la poesía La fiesta de la poesía Empieza En el año 56 50 Y antes también Porque Roque con la poesía Ha estado toda su vida Pero Yo tuve el privilegio De Que me haya invitado A estar En una En una fiesta de la poesía Lo que él llamaba Donde convocaba A muchos poetas Amigos de él La vida se me hace dura Cuando no alcanza el jornal Me consuela la riqueza De la flor del litoral En el medio del camino No me voy a empantanar Nunca falta un compañero Lo que esté dispuesto A empujar Que linda que es mi tierra Provincia de Santa Fe También le sugera El presidente comunal Que en ese momento Era Miguel Siriano De hacer una Plaza de los poetas Que se llamara precisamente así Plaza de los poetas José Pedroni Él admiraba Era amigo de Pedroni Provincia de Santa Fe Yo habré de seguir cantando Y cantando moriré Yo habré de seguir cantando Y cantando moriré Roca era un pingazo Un avigazo Lo fue Yo lo digo a través mío Lo fue cuando yo fui su alumno Lo fue cuando fui su compañero Así que Era Una Una persona sin Sin maldad Una persona Con sus ideas Obviamente Sus principios Totalmente Inmunerables ¿No? Defendidos A capa y espada Pero eso No quitaba De que Con el Que estaba en la variedad Enfrente Pudiera ser su amigo Lo veíamos Con el Con el Padre o el cura Como le quieran llamar Vital No compartían En absoluto Las ideas Este Todas las ideas Ninguna idea Compartían Pero estaban sentados A la mesa Juntos Y compartían el pan Y compartían el vino Y eran muy Muy amigos Bueno Para la asignación Del nombre A una institución Educativa Se recurre A una reglamentación Como directora Organizadora Que fui en los comienzos Del jardín 183 Recurría A esa información Y Allí dice Que Tiene que tratarse El nombre De una persona Institución O entidad Que se haya destacado En la historia Local O provincial O nacional Un prócer Un héroe Un artista Inmediatamente Surge En Acebal O vio La idea Del nombre Roque Noceto Sin duda Que está muy ligado A la historia Del pueblo Y a la cultura Ya que su impronta Fue muy profunda Sin duda Es Loable Toda su labor Y es Para copiar Y digna De destacar Así que La comunidad Aceptó Perfectamente Y fue elevado El trámite Al Ministerio De Educación Y aprobado En su oportunidad Por eso Lleva El nombre De Roque Noceto Con mucho Orgullo Era el jefe De una familia Maravillosa Maravillosa Porque No cumplía Para nada Con los parámetros Normales De una familia No había horario El horario O sea Era maravilloso Porque Era totalmente Distinto A lo normal Cuando iba Uno a otra casa En casa Era todo al revés O sea Eran unas discusiones Muy agrias Con las santulonas De mi hermana Y de mi mamá O sea Los temas políticos Y religiosos Y se tocaban A fondo Se discutía Con Con vemencia Con mucha fuerza Y eso Era toda culpa De él O sea De la manera De vivir De él De entender La amistad O sea Yo aprendí mucho A aprender La amistad A través De él De ver La cantidad De amigos Que cosechó De la cantidad De la cantidad De la calidad De la calidad Que él le daba A la amistad O sea Y cómo Reprochaba La falsedad O sea La mezquindad De algunas personas Esa era una cosa Que Que a él Le chocaba mucho Inclusive Se amargaba muchísimo Cuando había personas A las que él Creía que eran más grandes De lo que realmente Eran después Y bueno Esas fueron Las cosas Creo que Me marcaron Para el resto De mi vida Y Le agradezco muchísimo Que haya sido Como fue Y que me haya dejado Tantas puertas abiertas No a través Para nada De la parte económica Sino de la parte De amistad De conocidos Y de Y de lugares Donde yo iba Y decía que era El hijo de Roque Noceto Y se me abrían las puertas Como se le abrían a él En otro momento O sea El viejo fue un grande Sin discusiones Yo creo que hasta Para sus enemigos Fue un grande Por supuesto Para un hijo Es Inconmensurable Lo grande Que llegó a ser Para mí Siempre yo le decía A Noceto Usted puede hacer Lo que hace Porque tiene a Nieves Al lado Para ella Su vida era Roque Ya yo fui Porque mi Mi alegría más grande Toda la vida Fue ser maestra De escuela Y fui Me inicié En Cañada de Lucle Y ahí estaba Roque Y ahí fue Donde lo conocí No, esperate Que resulta Que yo tenía novio Ahí fue la cuestión Yo tenía novio Y bastante formal Pero realmente Desde el primer momento Zafat Entonces Había que decírselo Tenía que Comentarlo con mi familia Así que un buen día Lo invitamos a mi papá Fuera Como era un viejo Tan comprensible Le hicimos Yo le hablé Y él me dijo Bueno Si es tu felicidad Pero fíjate bien Como diciendo Este es un maestro De escuela Y te vas a tener Que acomodar A un sueldo Y toda esa serie De cosas Pero Este Contento Cuando lo conoció Contento Y tal es así Que mi hermano Más chico Que hoy Imagínate La edad que tiene No veía la hora De conocerlo Para ver Cómo era La cara De un poeta Y este Y así fue Como Estuvimos de novia Un tiempo Después nos casamos Y nos fuimos A Elbecia Así que yo también Fui allí Una gente buenísima También Estuvimos mucho tiempo Y de ahí Cuando él Como se iba presentando A concurso Nos tocó Acá la escuela De Acebal Que fue maravilloso Desde Siempre Desde hoy Igual que el primer día Cariño Afecto Porque fijate vos Que Roque Solía aparecer Por una puerta Que entraba Al patio De la escuela Y estaban arreglando La escuela Y los albañiles Me decían Pero yo es la primera vez Que veo Que se acerca Al director Y los chicos Corrían a besarlo Y abrazarlo Porque para él Los chicos Eran Su locura Él vivía Pensando En los niños Redonda Salió la luna En noche de Navidad De plata Se viste el campo Vestido de gala Está Entre los pastos El grillo Rima y rima Sin cesar Esa nota Esa nota tan bonita Que hay en su alma De cristal Los niños Forman la ronda Y comienzan A cantar Villancicos celestiales Al árbol de Navidad Que cargado De juguetes Sonrisas Quiere brindar A los pequeños Que piden El suyo Con ansiedad Yo quiero Yo quiero ese tren Con cuerda Yo el auto Para pasear Yo la corneta Amarilla Yo el tambor Blan Rata Blan Una pequeña Del grupo La del celeste Mirar No pide Ningún juguete Solo mira Sin hablar Las pendientes Maravillas Del árbol De Navidad El grillito Le pregunta ¿No quieres Participar En esta fiesta Tan linda Del día De Navidad? Y humildemente La niña Responde Con suavidad Yo ya no quiero Juguetes Del árbol De Navidad Solo quisiera Esta noche Un beso De mi mamá Que al irse Una noche buena Ya no me viene A besar Mientras Mientras Hablaba la niña Con ella Su suavidad Bajó a alumbrar Una estrella Al árbol de Navidad